Hola, 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 yo soy Valeria Gómez y esto es YouNews, al fin es pues, Mónica Palencia se salvó y todos los problemas del país están resueltos, pero en todo caso lo que Palencia solo ha dejado son reacciones, como la de Valentina Centeno, anoche haciendo énfasis en que no se votó la reconsideración. Pero lamentablemente hoy una vez más las mañas de la vieja política. La presidenta de la Asamblea ha dejado abierta la votación, no nos ha dado paso a la reconsideración de los votados y a pesar de que ya la bancada de Construye y la bancada ADN han votado en contra de la censura, esta votación básicamente queda abierta. Pero esos temores no deberían exacerbarse demasiado. Al menos así lo dejó claro Jorge Peña Fiel hoy. El tema está cerrado, nuestra posición fue clara el día de ayer y nuestra decisión fue tomada en base a un amplio espacio de liberación y consideramos que no podíamos darle el trofeo a la revolución ciudadana. Pero esos son problemas politizados. Mejor hablemos del problema de siempre. Así es la luz. Invocamos a la Callao Ariana Suárez para que nos cuente qué pasa. Hola Ari. Hello, hello, buenos, buenos. Ari, ya normalizaremos la energía. Loquita. Ya, yo estoy hablando en serio. Ya, pero yo también, pero no me hagas caso. Hoy después de la victoria política de ayer, la misma Inés Manzano estuvo en el programa de Fabrizio Vela y con mucho entusiasmo no dijo que los horarios de reducción podrían cambiar. 8 horas, pero la próxima semana serán 6. Es lo que anunciaron. Claro que sí, sí. Y eso por ahora no ha cambiado. Hasta ahora no. Por ahora no ha cambiado. Hasta ahora no hay cambio. Pues yo no les he dicho, tampoco puedo ratificar con certeza de que se va a mantener. Podría haber una variación. Claro, porque sería irresponsable decir, esto no cambia. Claro que cambia. Cambia hasta la radiación. Ya basta. Tranquila. Vale. Vas a poder usar ese tiempo sin luz para seguir desarrollando una relación con tu yo interior, conociendo mejor a tu familia y capaz comiences a dormir más temprano. Está bien, me acabas de deprimir con tus consejos terribles, pero gracias, Harry, por este informe. Gracias a ti, Vale. Pero la asamblea está trabajando y también lo hace sobre la energía. De eso hablamos con Tini, 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 Dara Bustamante. Hola, hola. ¿Cómo andamos por acá? Hola, Ana. A ver, ayer la asamblea nos dio show político. ¿Hoy qué anda haciendo? Bueno, para que no digan que no hay trabajo sobre las crisis reales, hoy ya estará listo el informe para segundo debate del proyecto de ley de energía. Proyecto que busca extender, entre otras cosas, la capacidad de los privados de generar energía. ¿Y qué dicen los brothers? Bueno, por un lado está Valentina Centeno que dice lo siguiente. Espero regular la importación del gas natural y de esta forma abrir a este mercado. El fideicomiso es básicamente extraer de la parte política, estatal, burocrática, a quien administra los recursos entre el Estado y el inversionista privado. Privados manejando un servicio básico, seguro nada va a salir mal. Tranquila, que por otro lado está Blas Coluna diciendo esto. Figura que sea el Estado, a través de un recurso que venga del presupuesto general del Estado, garantice ese pago, pero que no se afecte el costo de la planilla energética. ¡Woo! El Estado manejando los servicios básicos, seguro nada va a salir mal. Oye, te noto como algo inconforme, ¿será? Es que es jueves y se me va la luz temprana. ¡Ánimos! Siempre se puede estar peor. Tus palabras hicieron todo lo contrario, animarme. Gracias Ana por ese informe. Gracias Valentina. Y así amigos, cerramos este noticiero delirante de noticias imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen no les va a llegar Monish Inversión. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!